¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tú me quieras, he sentido también de tu amor Por consejo la fe me ha perdido, pero ya no me importa tu amor Por consejo la fe me ha perdido, pero ya no me importa tu amor Por consejo la fe me ha perdido, pero ya no me importa tu amor Puede hacerte pronto no tengas que sufrir y llorar tú también Ya que tratas de hacer tantas cosas que debes estar rodando también Ya que tratas de hacer tantas cosas que debes estar rodando también Puede ser que pronto tengas que sufrir y llorar tú también Ya que tratas de hacer tantas cosas que debes estar rodando también Ya que tratas de hacer tantas cosas que debes estar rodando también